Hoy, primer día de trabajo de 5 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cómo está eso? ¿Cómo fue este primer día, Teresa? Buenas noches, Javier. Vemos todavía que hay mucha circulación vehicular. Estamos en la rotonda del Área 1 de Ciudad del Este. Acaban de salir de la dirección de policía una importante cantidad de policías en diferentes patrullas. También estaban los motorizados para realizar estos controles de la flexibilización de la cuarentena flexible que le denominaron a esta cuarentena que se puso nuevamente en marcha desde hoy. Y los controles en este primer día van a ser a modo de concienciación, según el jefe de prevención ciudadana, el comisario Antonio Huerta, con quien estuvimos conversando de cómo van a ser los primeros días de control de la cuarentena flexibilizada. Vamos a estar haciendo un trabajo de concienciación, un trabajo preventivo. Y vamos a estar hablando y vamos a estar prácticamente viendo la posibilidad de que el ciudadano pueda tomar y explicarle cuál es, qué horario a qué horario es el movimiento, hasta qué hora tiene que estar en la calle, qué hora estaría comenzando, a través de sus actividades cotidianas. Y también, en el momento de eso, decirle que el decreto presidencial, que en algún momento, cuál hace el retroceso de una cuarentena intermedia, que nosotros le llamamos, porque tampoco retrocedimos en la cuarentena cero. Entonces, una cuarentena intermedia, estamos entre el tercero y el primero y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, explicarle cuáles son los alcances y cuáles son los objetivos de la policía, hace velar el cumplimiento de esa cuarentena intermedia, por el cual es una disposición, o hasta un documento instructivo, donde podamos nosotros después prácticamente ver y hacerle llegar a la ciudadanía correspondiente. ¿Qué cantidad de personal están disponiendo para esos controles? Nosotros tomamos la cantidad suficiente. ¿Cuántos controles? Yo soy el criterio de que no dar los números, ¿verdad? No soy muy numérico en dar la cantidad de mi fuerza efectiva. Vamos a ver cómo se desarrolla en estos primeros días, porque como estamos diciendo, vemos que hay muchos vehículos que están circulando. La intención era que solamente sea hasta las 5 de la tarde, pero vemos todavía un movimiento importante aquí en la zona. Desde mañana también van a empezar a hacer controles de concienciación en los colectivos. Van a volver a usar esos megáfonos, con quien al principio de la cuarentena total, la Policía Nacional concienciaba a la gente sobre la importancia de cumplir las medidas sanitarias, el distanciamiento, el uso de tapabocas, lavado de manos y otras medidas. Teresa, vos me escuchabas, perdón. Ahora sí, ahora sí. Sí, Teresa, la pregunta que creo que corresponde que contesten los señores de la Policía es ¿por qué van a vigilar a la pobre gente que tiene que trabajar y no vigilan a los contrabandistas de cigarrillos? Por ejemplo, el almirante Carlos Velázquez tiene que explicar cómo puede ser que en plena pandemia tenga 90 kilómetros sin cobertura entre la represa de Itaipú y Puerto Indio y mandan a 1.200 funcionarios de la Policía a vigilar a los ciudadanos que pagan impuestos, pero no a vigilar a los que hacen contrabando de cigarrillos de Tabeza. Esa es la pregunta que tiene que contestar el Ministro del Interior, la Policía y las Fuerzas Armadas de la Nación porque este gobierno le ha mentido demasiado a Alto Paraná y al Paraguay con respecto a quién tiene que estar vigilado. Entonces mandan ahora a vigilar gente. Velázquez ya explicó por qué esos 90, quién ordenó que esos 90 kilómetros queden libres. Y en forma paralela, Velázquez, que es el hermano vicepresidente de la República a propósito alto, mando militar, ¿en forma paralela hizo cubrir esos 90 kilómetros? No, por eso te digo, mandan gente, Teresa, querida Javier, mandan gente a vigilar a los ciudadanos que pagan impuestos, a molestarles, a impedirles la vida, pero a los contrabandistas de cigarrillos de Tabeza no los molestan. Les dejaron un agujero libre, de paso libre, de 90 kilómetros entre la represa de Itaipú y Puerto Indio. Por eso es que no se le puede más creer a este gobierno, mi querido Javier. En realidad pasa de todo, no solamente de eso. Y después todavía el presidente de la República esta mañana en Itapúa, diciendo que la gente de Alto Paraná tiene la culpa por haberse relajado. ¡Gracias!